Esta es la instalación del puesto de salud en la aldea Bellavista Chajul. Uno de los lugareños lo describe de esta manera. Esa casita es de nuestra clínica, pero parece como un coral de un animal, un coral de oveja. Pues ese es nuestro hospital, dicen, pero esa es nuestra clínica. Pues solo hay unos jarabe ahí, unos acetaminofén, unos tabletes de medicina, solo esos que hay adentro. Este cuadro se repite en otras comunidades. Son poquitos porque solo manejo acetaminofén, metroinazol, albendazol, amoxicilina, infrofén. Es el único que manejamos porque otros medicamentos no hay. ¿Perservativo les da el ministerio de...? Sí, condones siempre mandan, pero ahorita no lo tengo porque se ha terminado. Aquí a veces se necesita, a veces suero inyectado, no tenemos. Este suero que usted ve en esto, yo creo que este suero, si miramos, hay medicinas. Esto creo que no está vencido. Pero dice aquí exactamente octubre de 2011, dice, esto todavía. Pero hay medicinas que nos han mandado y lo hemos devuelto, que ya está vencido. O sea, como quien dice que no valemos nosotros nada, ¿verdad? Estas clínicas son atendidas por unos vigilantes de salud, campesinos que combinan la agricultura y el cuidado de la salud. Por una Guatemala, en paz para el noticiero Guatevisión, desde la microregión 3 de Chajul, reportó Santiago Botón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!